A veces Igual puseamos Y cuando no nos matan Y lo metemos, que es pocas veces Volvemos demasiados al reset, tío, demasiados ¿Lo veis? Y hay que quedarse ahí slagueando A ver, ¿sabes lo que nos pasa? Que nosotros hacemos push y a lo mejor morimos Tres y uno se queda colado Es súper difícil, luego tienes que volver a la bola Es que el problema El problema es que nuestros push, tío No siempre O sea, casi nunca Quedamos vivos todos, ¿sabes? O tres Siempre nos quedamos uno vivo O menos Sí, porque el lanz jugó mal, tío Se hicieron dos pavos 12-29 o por ahí El lanz jugó solo el bicho Que se hizo 20 y pico bajas El moro se hizo 30 Están soqueando todos los mapas, tío Ya, ese Kiroz está rayado, tío Desde el viernes ¿Rallado por qué? Perdieron Y luego también perdieron Y luego directamente ni jugó Y la que jugó también perdieron Se cabrea mazo, tío Cuando pierde En plan, está ahí Un par de Bueno, y que hubiera ganado muchas cosas el Kiroz No, ya, pero cuando le eliminaron Pero porque le eliminaron en primera a todos Primero le eliminaron a nosotros Y luego otros En primera O alguien Alguien que se quede más atrasado Que mire el pasillo Porque siempre va un El coro Yo voy el pasillo Yo voy el pasillo de principio Al choque, eh Yo voy el pasillo Vale, vale Pues mírate Walton Esponja, yo apoyo al verdadero Un pasillo Un pasillo, un tiro rencor Joder, qué chetao Tocado, tocado, tocado Por ahí, por ahí Por ahí Tocado en wallrun 1, eh Esa güey o esponja Eh, estoy tocado, estoy tocado Ayudarme en hardpoint Ayudarme en hardpoint Guau, tuve un tiro Están tocados con hardpoint Wallrun, nadie, wallrun Sí, sí, wallrun Muerto uno Muerto otro no entro No, no, no lo veía, no lo veía Buena, buena ¿Dónde desaparecéis? Va Eh, aquí bien, revolucionamos bien Vale, me estás disparando Hay que ir siguiente ya, eh Hay que ir siguiente ya Uno wallrun, chavales Wallrun, wallrun, muerto Queda uno delante tocado Muy tocado Delante, delante Ciente, chavales Quédate, quédate Que está aquí, que se quede Me meto yo en el bar, eh Eh, bar uno, bar uno, bar uno Muerto Un tiro al back Muerto Otro más en andamio Se va por bicis, bicis, bicis Bicis o carretera Madre Buena, buena, esponja Muerto uno Muerto uno Reaparecemos en boyas Reaparecen ellos en fuente, chavales Camas, camas Tienes uno en camas Qué buena Lo tengo, lo tengo, lo tengo este Lo tengo Un tiro, un tiro, Pablo Un tiro, Pablo Lo asumo yo, lo asumo yo Vale, vale, entra ya, entra ya el Pablo, eh Entra ya el Pablo Vale, nada con fuente Nada con fuente Lo tiro, lo tiro, tiro piña, tiro piña Se va a chiringuito Vale, lo tengo yo a chiringuito No, perdona, tío Vale, vale, sí, sí No, un toque, vienen por la carretera principal Bueno, fonjao este Eh, escaleras, escaleras Vale, reaparece con fuente Salte, 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 salte Sin problemas Me quedo en fuente, eh, por el siguiente No, toca el Renko, Renko rota, Renko rota ¿Por dónde, por dónde, por dónde? Yo estoy dentro de los hardware Sí, sí, lo tengo aquí en carretera, chavales A ver, dos a mi izquierda Estos dos en el mismo sitio Bueno Indivinado, estoy mirando Izquierda, izquierda el Renko, izquierda el... No, me ha entrado, me ha entrado Me ha puseado Son dos, son dos izquierdas Reparezco abajo, reparezco abajo, reparezco abajo Tocado, tocado, tanque, tocado Van carretera, eh, carretera Otro tanque, otro tanque Tiro piña tanque, no os salgáis No le he dado, no le he dado el tanque Dos, tres Tiro tanque, tiro tanque, literal Dos, medio Eh, curva, 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 curva por medio, curva por medio ¿Qué? Qué buena, chavales, cómo nos apoyamos, tío Let's go Qué buena, tío Carretera, carretera, ¿cómo? Somos curva, eh, somos curva Carretera dos, carretera dos Se van pa'l siguiente, creo, eh He visto a uno correr pa' atrás Sí, sí, están rotando, se han roto Ir con ellos, ir con ellos, para seguir No creo, yo no creo que vengan Vente, vente, moro Va, uno por izquierda, lo han visto, eh He tocado, hay uno tocado En el Harpo hay un otro, moro Hay uno cubriendo andamios, ¿sí? Uno curva, uno curva Tiene un tiro No, va, ahora, curva, curva Punto caliente establecido El SDF ha tomado el punto caliente Eh, hay uno aquí, hay uno aquí Tiense ahí, uno, punto, uno, punto Tocado No lo veía, tío Ahí en la izquierda, lo tengo yo, lo tengo yo No, no lo veo Loco, se ha cambiado de esquina Está a la izquierda, a la izquierda, eso güey, a la izquierda Bueno, bueno, voy a matar Ayuda, ayuda, ayuda Me viene por aquí, por aquí, por aquí todos Me reaparece con carretera Os van por abajo, seguro Yo tengo curva Viene uno, viene uno, me viene uno No tanque Ahí en un tanque, ahí en un tanque, sí Lo tengo ahí, lo tengo ahí, lo tengo ahí Estoy un tiro, estoy un tiro Muerto, muerto, muerto Buena Ah, chavales, buena Hay que ir siguiente, eh Uno con el fondo Sí, sí, siguiente Vale, me quedo yo, me quedo yo Vete, vete, vete Carretera uno, carretera uno No le da, no le da Vete, vete No le he dado yo tampoco Ah, oyo, oyo, quedate tú Ahí no curva Joder Andamios, andamios un toque, andamios un toque Os va por la espalda El Kiros Eh, el Pablo, perdón Me mata el récord El Pablo está colado, eh Eh, fuente, fuente, fuente Dios, rapaz, con fuente Y ahora aparece el, tío Ahí, no, ahí Ese era, ese era el que estaba colado Buena, buena, buena Me meto Vienen por bar, 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 bar Bar, bar, bar Bar y espalda, bar y espalda Yo tengo el de espalda, yo tengo el de espalda Vale, uno bar, uno bar, uno bar Me van a venir por cama, chavales Me van a hacer un bug aquí Muerto, muerto Tocado, tocado el back Tocado, muy tocado, muy tocado back Van a pusear, eh No, no creo que pusieran Uno cama, una cama, una cama No se ha visto, eh Un dos, un dos, un dos Tiro piña adentro Tanto que el kilo, sal, sal, sal Buena Tira el mierda al siguiente Para que no puedan pusear Cuidado con el wallrun Otro más, otro más, otro más, otro más Subete, subete Detrás del primer coche Detrás del primer coche Lo tengo, lo tengo No, se ha puseado, ha puseado curva Te ha dado por ahí, se ha dado por ahí Pero el wallrun Muerto, muerto, muerto Buena No, 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 Kiros, Kiros, Kiros La hago tiempo Si, si, voy yo, voy yo, eh Está, está ¿Tiene la curva? Meteo, meteo, meteo Yo tengo curva, yo tengo la curva entera Espalda, espalda Tienes otro país, oh, we Tienes la curva Eh, wallrun, wallrun, wallrun Anda, pucha, wallrun Te tiene, verme La curva, no, no Vale, vale, vale Guardar este respawn que viene bien No mata, tío A mí siempre me matan Pero yo nunca mato Cuidado, siguiente, siguiente Siguiente, siguiente Hay dos, hay dos, siguiente Hay dos, siguiente Por camas, tocado Camas y bar Se ha ido para camas, Vermon Que quedan cinco segundos, bro Está a camas, eh Y el otro en bar ¿Lo tienes ahí, lo tienes ahí? ¿Te lo haces? Bueno El otro estaba en bar, eh A lo mejor te puse a camas, mor Sí, sí, te va a puse a Un tiro, el rencor, un tiro El rencor, literal El rencor era el de bar Sí Queda uno dentro Tocado, tocado, tocado No, no, no Bar, bar, bar Bar y en damios No podía, no tenía donde meter Un tiro El de bar se mete, el de bar se mete Está a la vez, está a la vez Esperaos, esperaos Sí, sí, no, 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 chaval Va a puse a pa' el respawn, chavales No, me mata, hijo de puta No, uno en cama, uno en cama Ahí, el rencor va por escaleras Baja por escaleras Ir siguiente, ir siguiente, chavales Hola, bien Un andamio, tío Debo ir siguiente El rencor siguiente Bueno, bueno, bueno Van a ir fuentes, eh De canteo Me vienen dos, eh Van por medio Van por medio Ay, darme, ayudar mi izquierda Estáis todos derecha Estáis todos derecha, chaval Voy, voy, voy Van a ir por curva, eh Dos pasillos medio Dos pasillos medio Dos pasillos medio Yo tengo medio Tú mira a mi izquierda, Almon No, izquierda, izquierda, Almon Se me cuela Te entra, te entra, te entra Te salta Qué buena ¿Te la haces? No pasa nada Tira el piña pa' cortarles Sin pensar, sin pensar Te sale, te puseas, te puseas A tomar, a tomar dentro Buena Me haces a un medio, medio Medio, los dos tanques, los dos tanques Otro más, otro más ¿Qué hacemos? ¿Vamos si ganamos ahí o...? No, no, rota, rota Rotar, rota, rota Quedaros, quedaros Van a ir a este, eh Punto caliente disputado Sí, tienen que ir Siguiente, siguiente, siguiente Quedarse los demás, los demás irse Otro, me vienen, me vienen Me han venido tres Eh, me aparezco mal, eh Está la esponja atrás, eh Tienes que tener uno colado Buena, buena aquí Punto caliente establecido Los SCAR tienen el punto caliente Salo, sano Qué malo, Pauli No, pero porque ahora Ahora es muy fácil que te remonten Por los respawns Porque son muy largos Te suman fácil 40 puntos o 20 Tío, amor Muy bien Íbamos 270 140 144 a 1 He visto yo Sí, eso sí Sí, sí, pero le hemos puesto 270 Y luego han empezado a sumar ellos No han sumado... No, pero... Pero normal, tío Puedes de caer un poco, tío Es que es normal 200 200 200 200 200